Vámonos, ya llegamos, vámonos, que lo ponga. Venga, vamos, vamos a hacerlo. La toma de ladito ahí. Ya, de una vez. Ahí está ese disco para que sean 600 kilos. Sí, está bueno, ya, vámonos. Vámonos. Ay, qué nervio. Si digo yo, abajo, brincan todos para abajo. Ok, estamos. Bueno, pues son ocho discos de 20 kilos de cada lado, con Sandra, Jenny, Giselle y el chavo que pesa 72 kilos y un disco de 10, siendo en total 600 kilos de peso. Listo. Vamos a hacerlo. Ay, Dios mío. Venga, Conan, sí se puede. Concentrado. La tomo abierta para ver todo. Ahora sí. Híjole, qué bárbaro. Venga, Conan. Qué necesidad, qué necesidad. Venga, adrenalina, adrenalina pura, adrenalina, Conan. Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío, santo. Qué angustia. ¡Ah! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Qué gran momento, señoras y señores! Conan Big, Conan el Grande, logró cargar 600 kilogramos de peso. ¡Lo hiciste otra vez, Eugenio! ¡Eres grande de los grandes! Sí, señoras y señores, esta producción, tus compañeros, siempre creímos en ti. Conan Big, Conan el Grande. ¡Record mundial! ¡Record mundial! Ya saben, hago una invitación a todo el mundo. Si hay alguien que pueda cargar sin cinturón, ahí está la tarea de lo que tienen que hacer, 600 kilos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades, Conan! ¡Felicidades a Conan Big! Lo esperamos en este momento aquí en el estudio para platicar más del tema. ¡No, sin cinturón! Sin cinturón. Sin cinturón. Un llamado para los hombres más fuertes del mundo. ¡Ah! ¡Yo soy de otro planeta! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Felicidades! Y vámonos ahora con cosas más interesantes. ¡Ja, ja, ja, ja!